¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¿Estás grabando la foto? ¡Sí! Es rojo, es rojo, es rojo Te quiero decir, te elijo a ti Si me dan elegir, te elijo a ti Para poder vivir, te elijo a ti Es lo que me hace sentir, te elijo a ti Lo que siento es tan fuerte Imposible no elegirte Ahora que estás aquí Lo que siento es tan fuerte Imposible no elegirte Ahora que estás aquí Para poder vivir Kanpai Ok Ok ¿Qué? Kanpai Ok Kanpai Ok 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 Bueno, así es como se dice salud en japonés Unmoza Ok Kanpai Ok 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 No, 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 no. El hijo es lo que me hace sentir 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 ¡Suscríbete al canal!